Me gustas tanto y me desespero Y por ti yo sufro y también me muero Porque te quiero mujer y quiero tener contigo Un amanecer Me gustas tanto, me quitas el sueño Yo me descontrolo cuando me llevas al cielo Porque te quiero mujer y quiero tener contigo Un amanecer Hay nada que me pueda detener Quédate conmigo esta noche aunque me hagas mal Quédate conmigo esta noche es nada más Si me haces bien o me haces mal Será mejor ya no pensarlo más Quédate conmigo esta noche aunque me hagas mal Quédate conmigo esta noche es nada más Si me haces bien o me haces mal Será mejor ya no pensarlo más Tú me descontrolas, me pones como loco porque te quiero mucho Quédate conmigo esta noche es nada más Quédate conmigo esta noche aunque me hagas mal Quédate conmigo esta noche es nada más Si me haces bien o me haces mal Si me haces bien o me haces mal Si era mejor ya no pensarlo más Me gustas tanto y me desespero y por ti yo sufro y también me muero Porque te quiero mujer y quiero tener contigo un amanecer Me gustas tanto me quitas el sueño Yo me descontrolo cuando me llevas al cielo Porque te quiero mujer y quiero tener contigo un amanecer No hay nada que me pueda detener No hay nada que me pueda detener Quédate conmigo esta noche aunque me hagas mal Quédate conmigo esta noche nada más Si me haces bien o me haces mal Será mejor ya no pensarlo más Quédate conmigo esta noche aunque me hagas mal Quédate conmigo esta noche nada más Si me haces bien o me haces mal Será mejor ya no pensarlo más Me gustas tanto y me desespero y por ti yo sufro y también me muero Porque te quiero mujer y quiero tener contigo un amanecer No hay nada que me pueda detener Me gustas tanto ¡Bravísimo! Aquí está Código Fer con nosotros. Bienvenidos chicos. ¿Cómo están? Realmente el hit del momento. Lo nuevo que vamos a estar escuchando aquí. ¿Cómo estás? Un abrazo para toda la gente que está pegada a la televisión Seguro están ahí cerquita Sí, de verdad un abrazo Así que le mandamos un besito a todas las mujeres hermosas de la paz ¿Dónde vamos a poder escuchar este tema? Realmente es la presentación la que tenemos aquí en Cristina en Familia Mira, lo pueden descargar de YouTube Lo pueden también escuchar ahí en nuestras redes sociales Estamos como Fer Rivero Y bueno en YouTube como Código Fer lo pueden buscar y lo pueden descargar también Y no se olviden que a todas las mujeres queremos hacerles la invitación Mujeres hermosas, preciosas de la paz, a todas ellas, para las fiestas de Comadre ¿Cuándo? Vamos a estar el 16 de febrero compartiendo toda nuestra música Además cantando estas canciones para todos ustedes ¿16 de febrero? ¿Dónde nos vamos? Vamos a estar en Comadres Churísimas, ¿no? Comadres Churísimas y después estamos en Internacional Short Y el 23 vamos a estar con las Comadres Malcriadas Invitación realizada, gracias chicos por estar con nosotros, de verdad a todo el grupo Gracias a ustedes Muy bien, y simplemente ya para cerrar esta entrevista ¿Quién le gusta tanto? Me gusta tanto... ...la mujer ¡Ajá! Todas dicen Muy bien, Código Fer Gracias ¡Ajá! ¡Ajá!